Los rendimientos de un equino están condicionados por varios factores, incluyendo aspectos genéticos, sanitarios, de nutrición y otros. La alimentación durante el periodo de crecimiento es fundamental para garantizar el máximo rendimiento del animal. Una crianza adecuada asegura un desarrollo óptimo, preveniendo deficiencias que podrían afectar su capacidad para realizar las actividades a las cuales están destinadas. Joaquín Aspiazu, propietario del Criadero San Joaquín, destacó la importancia de contar con médicos veterinarios para el cuidado sanitario de los miniponis. Han estado muchos años que nos están asesorando con alguna necesidad, pero básicamente nosotros vacunamos una vez al año contra el rotillo, que es prácticamente el resfrío en el caballo, y desparasitamos cada dos a cada tres meses dependiendo cómo están los animales y cómo está el clima. También el año pasado y este año hemos estado fumigando los campos, ya que nos han aparecido bastante gusanos en los potreros, que eso si en sí no es por los animales, es para el alimento de los animales porque el gusano se lo come todo. Los miniponis dependen principalmente del pasto para su alimentación, consumiendo alrededor de dos kilos de alimento al día, además de requerir agua en abundancia. Son animales muy rústicos, son animales muy fuertes, ellos comen dos kilos de alimento al día, necesitan bastante pasto, agua en abundancia, básicamente los cuidados de un caballo, perdón. Y el baño es periódico, no es dependiendo a dónde está apuntando uno, a los animales de pista, a los animales de competencia. Por otro lado, los caballos de competición reciben un trato diferenciado a comparación con los cascos destinados a la reproducción. Ellos sí tienen un trato distinto, los animales de reproducción no, porque no van a salir del criadero. Entonces, pero cuando vamos a ir a competencia, esos sí tienen un trato distinto, viven en pesebrera, viven en pesebrera, se los baña todos los días para que el pelo esté brilloso y esté como uno los quiere mantener. Así también Aspiasu se refiere a los cascos como parte crucial de las extremidades. No solo proporcionan soporte para el peso del animal, sino que también contribuyen significativamente a la atracción y el correcto flujo sanguíneo de las extremidades. Ahora, otro tema que sí mantenemos mucho y nos cuesta bastante, ya que son muchos animales, es el tema del casqueo. Ellos no utilizan herradura, pero nosotros los estamos casqueando constantemente, más o menos se casquea cada 50, cada 60 días. Durante este proceso se recorta el casco, es decir, la parte de la pezuña del caballo, ya que crecen de manera similar a las uñas humanas. Esto se realiza para prevenir malformaciones y problemas al caminar en el animal. Es a sacarle el vaso, vaso se llama la pata del caballo de la pezuña, entonces se le corta la uña, llamémoslo así vulgarmente, se le corta la uña para que no se le crezca y no tengan malformaciones ni problemas al momento de caminar.